MENDIBE Estamos muy emocionados de tener de nuevo a MENDIBE en el museo. Uno siente que MENDIBE nunca se va. Está presente, regresa, esa ropa blanca y ese espíritu deambula permanentemente por esta sala. Yo quería reconocer el trabajo de las dos curadoras, de Daris, de Laura, el trabajo del equipo de restauración, de conservación del museo. El museo tiene el privilegio, como sucede con LAM, con muchos artistas, y lo verán aquí, de tener una gran colección de la obra de MENDIBE. Tener reunidas todas estas piezas no es nada fácil en un momento como este. Por eso esa era la mejor celebración que podíamos tener por los 80 años. Ya Lesbia lo dijo, MENDIBE es un hombre del amor, es un hombre de la belleza, es un hombre de la cultura, de la diáspora, de la conexión entre África y Cuba. Y ahí está, yo creo que ha sido uno de los creadores que le ha hecho reverencia a ese inmenso continente, continuador de la obra de LAM. Nunca él decía que quería que lo asociara solo con la religión, su obra. Es un gran admirador de la pintura occidental. Se deleita con Paul Klee, con Chagall, con los grandes maestros también de la pintura que le han aportado. MENDIBE tiene una formación académica extraordinaria, estudió en San Alejandro. En el año 54, siendo un niño, recibe un premio en un concurso del museo que entrega una fundación japonesa. Eso fue una premonición. No sabíamos que en el año 54 iba a estar recibiendo el premio. Y en el año 2024, estamos haciendo la exposición ya de un artista de 80 años consagrado. Mirar a MENDIBE es sentir el peso de la mitología afrocubana. Es sentir cómo los dioses, las mujeres y los hombres se besan en la cúpula del amor. Y esa manera de vivir es un modo de concebir la vida. En la obra de MENDIBE hay una narración que tiene que ver con la vida misma, que tiene que ver con la positividad. Nunca lo he visto con un pensamiento negativo, hasta en los momentos más difíciles. Por eso hoy nos invita a comer pan con guayaba y a vivir una vida feliz. Para él no existe la derrota. Para él solamente existe el lirismo, el triunfo y la vida. Aché para usted, maestro. Gracias.